La primera noticia tiene que ver con el actor Son Kan, que en ese momento se encuentra promocionando su nuevo proyecto, el cual sería la segunda temporada de Dulce Hogar o Sweet Home, que ya se encuentra en Netflix. Te quería comentar una gran revelación que hizo el actor en la rueda de prensa, porque él confesó que estaba muy agradecido con el director de Dulce Hogar por haberle dado la oportunidad de participar en este proyecto, que siente que creció mucho como actor y como persona al interpretar al protagonista de Sweet Home, y por esa razón estaba tan contento de poder encontrarse nuevamente con sus fans que han apoyado tanto este key drama. Pero lo que confesó que ha roto el corazón de todos sus seguidores fue el hecho que dijo que esta sería su última promoción antes de enlistarse en el servicio militar, que era una duda que muchos de los fans de Son Kan, incluyéndome, teníamos sobre su enlistamiento. Él dijo que al terminar las promociones de Dulce Hogar, va al servicio militar. Esto obviamente ha entristecido a todos los fans de Son Kan, pero le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. La siguiente noticia tiene que ver con la actriz Jung Su Min, que regresa al mundo de los key dramas. Te quería compartir que ella ha sido castiada para un siguiente key drama de comedia romántica, titulado Mom's Friend Zone. Se había comentado que el actor Jung Haim también regresaría a este género de comedia romántica con este mismo proyecto. Ellos estarían interpretando a los protagonistas de la historia, donde por un lado Jung Su Min sería la protagonista que era la mejor en su clase, pero toda su vida cambia cuando pierde su trabajo. Por otro lado, Jung Haim es un arquitecto muy exitoso y ellos se van a conocer gracias a sus madres, que son muy amigas y por esa razón ellos también se vuelven cercanos. No te puedes perder este próximo proyecto porque estaría llegando hasta el 2024. Cuando tengamos novedades, te lo compartimos en siguientes noticias. Esta noticia tiene que ver con la actriz Parmi Jung, que regresa al mundo de los key dramas con el proyecto Marry My Husband, que atrajo la atención de todos sus seguidores por el nuevo look que tiene esta actriz, ya que lamentablemente su personaje va a tener la enfermedad de cáncer en la historia. Por esa razón hemos visto un cambio muy radical por parte de la actriz Parmi Jung para este key drama. Pero esto ha preocupado a sus seguidores por la salud que tendría la actriz en la vida real al tener que interpretar este rol, porque hasta la producción ha revelado que ella tuvo que adelgazar y hasta llegó a pesar 37 kilogramos. Esto causó mucho revuelo en las redes sociales por la preocupación de la salud de la actriz Parmi Jung. Pero por el momento todo se encuentra bastante bien porque la actriz se encuentra promocionando este próximo key drama que estaría llegando el primero de enero del 2024 y muchos de sus seguidores la han apoyado en este regreso. La próxima noticia tiene que ver con Chao Nu. Él lamentablemente se ha visto envuelto dentro de una controversia por una publicación que hizo su empresa Fantagio en el fan club de Aroha. Quería comentarte que Chao Nu en este momento se está enfocando más en los proyectos de key dramas y por esa razón lo estamos viendo como el protagonista de Un buen día para ser un perro que se encuentra en Vicky. Pero además él hace parte de un grupo idol de música llamado Astro y sus fans se llaman Arohas. Pero lamentablemente la compañía de Chao Nu como Fantagio ha compartido en el Fan Café que sería el website oficial de sus fans Arohas una publicación buscando nuevos fans solamente para un fan club enfocado en Chao Nu. Ahí todos sus fans se estaban preguntando por qué estarían buscando nuevos fans y un nombre para ese fan club enfocado en Chao Nu si él hace parte de un grupo idol y además ya tiene a sus fans Arohas. Esto causó mucho malestar por parte de todas sus fanáticas comentando que les parecía una falta de respeto, que deberían anunciar nuevas noticias por parte de Astro y no solamente esta publicación del fan club. Tú puedes decir en los comentarios qué pensaste de esta noticia y si vas a seguir apoyando a Chao Nu si ya no hace parte de este grupo idol. Ahora hablemos del actor Ji Chang Woo que regresa con un nuevo K-Drama de Netflix titulado Bienvenidos a Sandal Ri. De seguro ya lo has escuchado. Te quería comentar que él en este momento se encuentra promocionando este proyecto de Netflix y se le preguntó en la rueda de prensa algo muy peculiar que ha llamado la atención de todos sus fans. Porque en la historia del K-Drama vamos a ver a una pareja que de joven tienen una relación pero por cosas de la vida deben separarse. Y luego de ocho años se reencuentran y van a retomar su relación. Pero no sabemos muy bien qué es lo que sucede para que terminen y luego regresen. Pero se le preguntó al actor Ji Chang Woo si él en la vida real regresaría con una expareja luego de ocho años. Y él comentaba que los K-Drama son muy diferentes a la vida real y que por las razones que vamos a ver en la historia la pareja principal regresa. Pero que para él personalmente no lo haría en la vida real. Esto ha causado bastante debate en las redes sociales. Tú lo puedes decir en los comentarios si vas a ver este próximo K-Drama de Ji Chang Woo que recuerda llega a la noticia tiene que ver con Joy que hace parte del grupo Red Velvet y además es actriz. De seguro ya la reconoces. Recientemente han habido algunos rumores de que ella terminó con su actual pareja crush. Ellos confirmaron su relación en el 2021 pero él desactivó su cuenta de Instagram pero muchas personas se dieron cuenta que antes de que esto sucediera Joy dejó de seguirlo en esa red social comenzando todos estos rumores de ruptura. Así que por el momento la pareja estaría separada pero todavía no nos han confirmado nada. La siguiente noticia tiene que ver con el actor View Boonsock que vimos recientemente en Nansun una chica súper fuerte. De seguro lo reconoces porque fue el villano y gracias a esto ha ganado mucha popularidad. Te quería comentar que recientemente se dio a conocer que él sería el nuevo embajador de Calvin Klein y esto lo han confirmado con una sesión de fotos muy navideñas. Esto ha encantado a todos sus seguidores por volver a ver esta faceta de modelo que tiene el actor también. Ojalá muy pronto nos confirme sus próximos proyectos y que especialmente sean de Netflix. Esta noticia tiene que ver con el actor Juain. Recientemente se dio a conocer que él estaba bajo investigación por el uso de sustancias ilícitas. No hemos tenido más novedades sobre su caso pero recientemente se dio a conocer que su audiencia va a tener lugar el 12 de diciembre de este año y que además el actor va a contar con ocho abogados especializados en este tipo de casos. En Corea del Sur en un programa donde se hablan de diferentes audiencias y casos se estuvo hablando específicamente del actor Juain. Y se comentaba que estos abogados son muy especializados en el tema y que por esa razón va a tener un caso favorable cuando se lleve a audiencia. Ojalá muy pronto tengamos novedades de qué va a deparar el futuro de este actor. Esta noticia tiene que ver con el juego de calamar The Challenge que es el nuevo reality show inspirado en el key drama tan popular de Netflix, el juego de calamar, donde vamos a ver participantes reales en las diferentes competencias que vemos dentro de la historia de este proyecto de Netflix. Pero lamentablemente no todo es bueno para este nuevo reality show a pesar de que es el número uno en diferentes países. Porque lamentablemente la producción ha recibido una demanda. Porque se comentaba que los participantes no estaban en las mejores condiciones. Porque en el juego de luz verde, luz roja, ellos estaban a menos tres grados y que algunos participantes estaban sufriendo de hipotermia y la producción no hizo nada. Por esa razón ha sufrido una demanda, además de no estar pendiente en otros juegos y concursos que vemos dentro de este reto. Así que por el momento eso es lo que sucede con este reality show tan popular de Netflix. Ahora hablemos del actor Zeo Ingoo que regresa con Dead's Game o el juego de la muerte, el cual es un key drama basado en el popular webtoon del mismo nombre que se va a estrenar en este mes de diciembre. Por eso, muchos ya quieren ver el regreso de Zeo Ingoo y se le preguntó en una entrevista por qué razón escogió este key drama. Él comentaba que se le hizo muy interesante el hecho de que su personaje va a tener que estar en bucles en el tiempo y regresar y comenzar de cero en nuevas personalidades y también con nuevas historias. Dijo que eso fue lo que más le atrapó de este key drama. Además, también habló sobre su compañera Park Sudam, que veremos como la muerte. Él dijo que ella lucía exactamente igual a su personaje del webtoon, pero a pesar de esto era una muerte completamente diferente dentro del key drama y que se sentía tan real que él estaba aterrado. No te puedes perder el regreso de Zeo Ingoo en el juego de la muerte. Y no olvides decirme en la parte de comentarios cuál fue tu noticia favorita por el video. Los estaré leyendo todos. Recuerda compartirlo con todos tus amigos que sean muy fans del entretenimiento coreano, porque cada semana traemos estas noticias con lo último que sabemos de tus actores, actrices y key dramas favoritos para que no te pierdas ningún detalle. Por acá estará apareciendo el botón de suscribirse y la campanita, así YouTube te puede avisar cuando traemos estas noticias. Y nos encuentras en nuestro Instagram como TopDramasOficial y en nuestro Facebook como TopDramas, donde también compartimos noticias e información muy genial que de seguro no te vas a querer perder. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, te mando miles de besos y nos vemos en el próximo.